La Guardia Civil rescata a cinco personas que se habían quedado atrapadas en la cara norte de Peñalara, en la sierra de Guadarrá. Los cinco rescatados iban con ropa y calzado inadecuados para esa zona de montaña. Ninguno de los rescatados estaba herido y pudieron ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil al helipuerto de Contos, en Madrid.